Más de 60 adultos mayores recibieron sus premios estímulos en el marco del concurso Navidad a todo color. Entre sus creaciones, la selección de varios de ellos forman parte de los saludos navideños de la Municipalidad de Linares. Es maravilloso porque igual nos sentimos muy contentos que lo tomen en cuenta nosotros como adultos mayores, que igual ha crecido la población, así que es maravilloso que los hagan estos obsequios, sobre todo a la Municipalidad, gracias a don Mario Mesa y a todos los adultos mayores que Dios los bendiga. ¿Es importante la iniciativa entonces? Muy importante, sí. Muy importante la iniciativa del municipio y contentos, muy contentos porque así los valorizan un poquito a los adultos mayores. Frente a la sede de la Unión Comunal del Adulto Mayor en la Alameda, se les entregaron sus premios, además con importantes anuncios para la organización. No solamente tenemos buenas noticias para ellos porque a contar del próximo año, lo que fueron las dependencias de Xema Chile, Chacabuco 467, se van a transformar en la casa única y exclusiva para nuestros adultos mayores, sino que además las tarjetas de Navidad, las más de 4.000 tarjetas que el alcalde del Consejo Municipal obsequia a la comunidad, han sido diseñadas en un concurso previo que han sido reconocidos en las distintas categorías. Lo importante es que han participado. En esta oportunidad participaron 83 agrupaciones de adultos mayores quienes expresaron lo que para ellos es la Navidad.